porque mucha gente se ha salido, muchos se han perdido en Arizona con esto de estar ahí. Pero también me ha llegado de una manera más personal porque en 2001 yo vivía en San Diego y vivía con otros cuatro brasileños. Ellos eran músicos y bueno, teníamos una muy buena relación, eran así como hermanos, niños estos músicos y se quedaron aquí, llegaron con pasaportes, se quedaron indocumentados y uno de ellos trabajaba en un McDonald's pero era un buen músico y quería trabajar en grupos, no tenía papeles, lo invitaban a tocar a diferentes lugares, él era muy alto, muy grande, así como una montaña, sufría de sobrepeso, se llamaba Paco y se enfermó del corazón hace como cuatro años, me habló un día por teléfono que había tenido problemas con su corazón y todo eso, pero entonces hace como más o menos un año y medio, más o menos vi algo en Facebook y que era el cumpleaños de este amigo, entonces yo fui para su muro para poner algo pero lo que vi era como muchos recuerdos, muchas memorias de que él se había ido, que ya no estaba aquí, entonces busqué el primero de los mensajes y me di cuenta en ese primer mensaje que había una persona que estaba anunciando que él se había muerto, entonces yo me pregunté cómo es que había pasado eso y me comuniqué con la persona y me platicó que fue a Arizona y que en Arizona, él fue a tocar, lo invitaron a tocar a Arizona y él era afro, era negro y parecía de aquí, no era muy grande, pero cuando venían de regreso, pararon en el carro, les preguntaron por papeles y él era el que no traía papeles, lo bajaron y el conductor del auto tenía papeles y les dijo a los migras que tenían un marcapasos, que tuvieran cuidado porque sufría de corazón, pero a ellos no les importó, lo jalonearon y todo y al final le pasaron el detector de metales por el pecho, teniendo un marcapasos, es muy peligroso porque es mental y al final lo que pasó es que se lo llevaron detenido, lo llevaron al hospital y en el hospital no le dieron la medicina que necesitaba, durante dos o tres días cuando se empezó a poner mal lo dejaron libre y le dieron su ticket para que se regresara a San Diego, por supuesto, entonces al día siguiente tuvo siete paros cardíacos y se murió. Entonces para mí es algo muy… Pero bueno, yo no voy a leer mi poesía hoy porque más bien me interesa mucho esto de los libros y voy a leer un poco de este, de la otra historia de los Estados Unidos. ¿Cuánta gente de aquí lo conoce? Bueno, hay mucha gente que no lo conoce. Es un libro, yo creo que es como uno de los fundamentales que tenemos que leer para comprender mejor la otra historia de los Estados Unidos, la no oficial. y voy a comenzar un poco con la llegada de los españoles, la llegada de Colón y este es el primer capítulo de hecho y dice Los hombres y las mujeres arawak, desnudos, morenos y presos de la perplejidad emergieron de sus poblados hacia las playas de la isla y se adentraron en las aguas para ver más de cerca el extraño barco Cuando Colón y sus marineros desembarcaron portando espadas y hablando de forma rara los nativos arawak corrieron a darles la bienvenida a llevarles alimentos, agua y obsequios Después, Colón escribió en su diario Nos trajeron loros y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas más que cambiaron por cuentas y cascabeles de alfón No tuvieron ningún inconveniente en darnos todo lo que poseían Eran de fuerte constitución, con cuerpos bien hechos y hermosos rasgos No llevan armas, ni las conocen Al enseñarles una espada la cogieron por la hoja y se cortaron al no saber lo que eran No tienen hierro, sus lanzas son de caña Serían unos criados magníficos Con cincuenta hombres los llogaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos También escribió Colón Nada más llegar a las Antillas, en las primeras Antillas, en la primera isla que encontré atrapé a unos nativos para que aprendieran y me dieran información sobre lo que había en estos lugares El informe de Colón a la corte de Madrid era extravagante Insistió en el hecho de que había llegado a Asia, se refería a Cuba y a una isla de la costa china, la española Sus descripciones eran parte verdad, parte ficción Español es un milagro Montañas y colinas, llanuras y pasturas son tan fértiles como hermosas Los puertos naturales son increíblemente buenos y hay muchos ríos anchos La mayoría de los cuales contienen oro Hay muchas especias y nueve grandes minas de oro y otros metales A causa del exagerado informe y las promesas de Colón Le fueron concedidos 17 naves y más de 1200 hombres para su segunda expedición El objetivo era claro, obtener esclavos y oro Fueron por el Caribe, de isla en isla, apresando indígenas Pero a medida que se iba corriendo la voz acerca de las extensiones europeas Iban encontrando cada vez más poblados vacíos En Haití, vieron que los marineros que habían dejado en Fuerte Navidad Habían muerto en una batalla con los indígenas Después de merodear por la isla en cuadrillas en busca de oro Atrapando a mujeres y niños para convertirlos en esclavos Y utilizarlos como objetos sexuales y para trabajos forzados En la sociedad india se trataba también a las mujeres Que los españoles quedaron atónitos Las casas describen las relaciones sexuales No existen las leyes matrimoniales Tanto los hombres como las mujeres escogen sus parejas Y las dejan a su placer Sin ofensa, celos ni enfado Se reproducen a gran ritmo Las mujeres embarazadas trabajan hasta el último minuto Y dan a luz casi sin dolor Al día siguiente se levantan, se bañan en el río Y quedan tan limpias y sanas como antes de parir Si se cansan de sus parejas masculinas Abortan con hierbas que causan la muerte del feto Se cubren las partes vergonzantes con hojas o trapos de algodón Aunque por lo general los indígenas hombres y mujeres ven la desnudez total Con la misma naturalidad con la que nosotros miraríamos la cabeza o las manos de un hombre También de las casas habla del tratamiento de los indígenas a manos de los españoles Testimonios interminables dan fe del temperamento benigno y pacífico de los nativos Pero fue nuestra labor la de exasperar, asolar, matar, mutilar y destrozar ¿A quién puede extrañar pues si de vez en cuando intentaban matar a alguno de los nuestros? El almirante en verdad fue tan ciego como los que le vinieron detrás Y tenían tantas ansias de complacer al rey Que cometió crímenes irreparables contra los indígenas Mientras los hombres eran enviados muy lejos a las minas Las mujeres se quedaban para trabajar la tierra Les obligaban a cavar y a levantar miles de elevaciones para el cultivo de la yuca Un trabajo insoportable De esta forma las parejas solo se unían una vez cada 8 o 10 meses Y cuando se juntaban tenían tal cansancio y tal depresión que dejaban de procrear Respecto a los bebés morían al poco rato de nacer Porque a sus madres se les hacía trabajar tanto Y estaban tan hambrientas que no tenían leche para amamantarlos Y por esta razón mientras estuve en Cuba murieron 7 mil niños en 3 meses Algunas madres incluso llegaron a ahogar a sus bebés de pura desesperación De esta forma los hombres morían en las minas Las mujeres en el trabajo y los niños de falta de leche Y en un breve espacio de tiempo esta tierra que era tan magnífica, poderosa y fértil Quedó despoblada Mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana Y ahora tiemblo mientras escribo Dice, lo que hizo Colón con los arawaks de las Islas Antillas Cortés lo hizo con los aztecas de México Pizarro con los incas de Perú Y los colonos ingleses de Virginia y Massachusetts Entonces ahora voy a leer un poco de esta parte que es estableciendo la barrera racial ¿Verdad? No estaban tan adaptados a esos bosques como mal adaptados lo estaban los trasplantados ingleses Puede que haya habido una especie de rabia frustrada respecto a su propia ineptitud En comparación con la superioridad india para cuidarse Y que esto haya predispuesto a los virginianos a ser amos de los esclavos Edmund Morgan imagina su estado de ánimo mientras escribe en su libro American Slavery and American Freedom Si eras colono sabías que tu tecnología era superior a la de los indios Sabías que eras civilizado y que ellos eran salvajes Pero tu tecnología superior se había mostrado insuficiente para extraer nada Los indios en su aislamiento se reían de tus métodos superiores Y vivían de la tierra con más abundancia y con menos mano de obra que tú Y cuando tu propia gente empezó a desertar para vivir con ellos Resultó ser demasiado Así que mataste a los indios, destructuraste, quemaste sus poblados, sus campos de trigo Eso probaba tu superioridad a pesar de tus fallas Y te despachaste igual con cualquiera de los tuyos que haya sucumbido a su salvaje modo de vida Pero aún así no cultivaste demasiado trigo Ahora voy a pasar un poco a lo que tiene que ver con la anexión de algunos estados de lo que era México a los Estados Unidos Para terminar, creo que tengo otro todavía un poco Y dice Deberían al general Taylor que debía desplazarse sin demora para ocupar posiciones en la ribera o cerca del río Grande Debe expulsar a cualquier fuerza armada de mexicanos que pueda cruzar el río Bliss me leyó rápidamente las órdenes ayer por la tarde a la hora de la retreta Apenas he dormido pensando en los arros preparativos La violencia lleva a la violencia Y o mucho me equivoco O este movimiento nuestro provocará otras acciones violentas y el derramamiento de más sangre Entonces dice El Unión de Washington, un periódico que reflejaba la posición del presidente Polk Y del Partido Demócrata había hablado a principios de 1845 del significado de la anexión tejana Que se lleve a término la gran medida de la anexión y con ello el tema de la frontera y las reivindicaciones ¿Quién podrá detener el torrente que invadirá el oeste? Tendremos abierta la carretera hacia California ¿Quién parará los pies a nuestra gente del oeste? Dice Los mexicanos habían disparado la primera bala Pero según el coronel Hitchcock Había hecho lo que deseaba el gobierno americano Escribió en su diario He mantenido desde el principio que los Estados Unidos son los agresores No tenemos el más mínimo derecho a estar aquí Parece que el gobierno envió un pequeño destacamento Aposta para provocar la guerra Para tener un pretexto para tomar California y todo el territorio que se le antoque Mi corazón no está metido en este asunto pero como militar debo cumplir las órdenes Y para terminar les quiero leer esto que dice Abraham Lincoln Que se supone que era muy progresista en ese tiempo Dice Abraham Lincoln de Linus todavía no estaba en el congreso cuando empezó la guerra Pero después de su elección de 1846 tuvo ocasión de votar y opinar sobre ella Sus resoluciones inmediatas se hicieron famosas para Pues retó a Paul para que especificara el punto exacto en donde se había derramado sangre americana en territorio americano Que no era territorio americano en ese tiempo Pero no intentó acabar la guerra frenando los fondos destinados a hombres y abastecimientos Hablando en la Cámara el 27 de julio de 1848 dijo Si decir que la guerra la ha declarado el presidente sin necesidad Ni respetando las vías constitucionales es una oposición a la guerra Entonces los UIC se han opuesto a ella de forma manifiesta El hecho de enviar un ejército a un pacífico poblado mexicano Ahuyentando a sus moradores Exponiendo sus cultivos y demás propiedades a la destrucción Puede que a usted le parezca un comportamiento perfectamente amistoso y pacífico Libre de provocación Pero a nosotros no nos lo parece Pero si al estallar la guerra y al convertirse en la causa de nuestro país La provisión de nuestro dinero y nuestra sangre Junto con la vuestra Era un apoyo a la guerra Entonces no es verdad que siempre nos hayamos opuesto a la guerra Con pocas excepciones siempre habéis contado con nuestros votos Para todas las provisiones necesarias Es decir que lo mismo hicieron en Irak Que inventaron algún pretexto para ir a la guerra e invadir Lo mismo hicieron también en Hawái para ir a atacar Japón Y lo mismo hicieron en México también para anexar la parte de Texas Y bueno, eso tiene mucho que ver con Arizona Gracias 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 Gracias